Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Hola, bienvenidos. Aquí estamos en la televisión del Correo un día más para contarles cosas que tienen que ver con su salud y a ver cómo les ayudamos a mantenerla. María Almodóvar, bienvenida. Muchas gracias, Ignacio. Un placer, como siempre. Igual. Oye, hoy vamos a hablar de una cosa que te va a interesar mucho. ¿Sabes por qué? Porque es mucho más frecuente de lo que creemos. ¿Pero más en las mujeres que en los hombres o no tiene nada que ver? Depende de la época. Pero en algunas mujeres también afecta en determinadas condiciones. Lo que pasa es que eso nos va a explicar mucho mejor alguien que sabe mucho de esto, que es el doctor José Luis Vallejo, que sabe de cirugía digestiva y general, lo que no está en los escritos. Porque vamos a hablar de hernias. José Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, es mucho más frecuente de lo que la gente se cree, lo de la hernia, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es tremendamente frecuente. Mucho más en los hombres que en las mujeres. ¿Así? Bueno, por una vez. Por fin, por fin, por fin, pero muchísima más. Es decir, del orden de que se calcula que aproximadamente entre 25 o 40% de los hombres a lo largo de su vida van a tener algún tipo de hernia. En las mujeres bajamos al 3 o 6%. Casi nada. Cosa que es mucha diferencia. Y está relacionado con, por ejemplo, ¿la típica hernia de la embarazada sigue siendo o eso es mucho mito? Bueno, es muy frecuente, es muy frecuente. El embarazo es un proceso biológico en el cual se produce un aumento de la presión dentro del abdomen por el feto, lógicamente, y eso aumenta la presión y favorece la presencia de unas hernias. Es que eso no ocupa, eso no ocupa. No pide permiso, no se coloca. En cierta manera. Ya está aquí. En cierta manera, sí. Oye, vamos a empezar por el vídeo, José Luis. Defínenos una hernia. Explícanos a la gente lo que es una hernia. Bueno, una hernia es muy sencillo. Una hernia, vamos, se define como una protusión de un órgano, una víscera, un tejido a través de un orificio, desplazándolo de su sitio habitual. En las hernias de pared abdominal, porque existen otras, en las hernias de disco, etcétera, etcétera. Pero vamos, las de pared abdominal, básicamente, es un orificio a través del cual sale el intestino o grasa del intestino hacia afuera. Y se nota como un bulto, a la vida de la pared abdominal. ¿Y por qué se producen? Bueno, hay muchos factores que pueden provocarla, ¿no? Hay factores estructurales de, bueno, de composición corporal que pueden favorecerla. Hay ciertos factores familiares que lo pueden provocar. La ocupación es importante. La ocupación laboral no es lo mismo una profesión en la cual no hagas ningún tipo de esfuerzo, u otras en las que hagas esfuerzo, ¿no? El sexo, masculino, mucho más frecuente. El haber tenido otra hernia. Cuando un paciente tiene una hernia de un lado, es muy probable que le salga del otro. Varios factores, ¿no? En este caso, los componentes fundamentales, aparte de la posible etiología, es que hay un agujero, hay un aumento de la presión dentro de la cavidad y ese agujero, por alguna razón, se ha debilitado y por ahí sale. Efectivamente. El aumento, ¿no? La propia presión intradominales, dentro del abdomen, hay una presión alta, ¿no? Si a eso le añadimos un esfuerzo, como puede ser simplemente una tos, coger un peso, supone que a través de ese orificio sale hacia afuera un bulto que es el intestino o es grasa del intestino, ¿no? El epipro, ¿no? Y, por cierto, ¿la gente se lo puede, digamos, autodiagnosticar? Sí, habitualmente sí. Bueno, en un principio, el paciente siente un dolor, siente una molestia habitualmente en la zona de la ingle o en el ombligo, que es lo más normal, pero al cabo del tiempo, cuando ha roto más, pues nota un bulto, un bulto que le sale para afuera y que, curiosamente, la mayor parte de las veces, cuando se tumba, desaparece, se mete para adentro. Ya claro. ¿Y la solución es operar sí o sí o hay otras opciones? Bueno, digamos, que en términos generales sí. Los pacientes que tienen síntomas, que tienen dolor o que tienen un bulto, evidentemente hay que operarlos. Y de los otros, hay que operarlos, en la mayoría de los casos, para evitar complicaciones, porque no olvidemos que a través de ese agujero sale el intestino que puede obstruirse o puede gangrenarse, claro. Está claro. Eso te iba a preguntar, las complicaciones posibles, porque si solo fuera un tema de estética, pues tampoco pasaría gran cosa. Pero el riesgo de que se te muera un trozo de intestino por falta de riego o por la presión, eso existe. Eso existe, claro. Por cierto, hablando de lo de sí o sí, ¿te acuerdas cuando se le ponían a las personas mayores, sobre todo los bragueros? Sí. Se ponen pocos, pero siguen poniendo. Todavía vemos a un paciente con braguero. Pero hoy en día la gente, yo recuerdo hace muchos años cuando empezaba que operamos unas hernias monumentales, grandísimas, a veces hernias que llegaban hasta la rodilla. Hoy en día eso no se ve. La gente se opera en cuanto le sale la hernia, a pocos meses se opera. Es muy raro que veamos hernias muy voluminosas, pero bueno, todavía se ven algunas, ¿no? Y como decimos aquí en Galicia, ¿cómo cambió un conto? Porque cuando empezábamos en la cirugía me acuerdo que una de las pruebas de examen casi era la reconstrucción del anillo de la hernia, porque aquello era complicadísimo y muy delicado. No era nada fácil, ¿eh? Más de una oposición se ha perdido preguntando el tema de la paración de la hernia. No es tan fácil como parece. No, no, no. Ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? Ha cambiado, ha cambiado. Porque ahora ya no hace falta ni abrir. Bueno, existen las dos técnicas, Existe la técnica habitual que es la técnica abierta que, bueno, se hace con una anestesia de cintura para abajo, todo el mundo os conoce, una decisión y, bueno, se abren los músculos y se coloca una malla. Eso sí, lo que ha cambiado mucho ha habido una época en la reparación de las hernias antes de la aparición de la malla y posaparición de la malla. Digamos que los últimos 20, 25 años con la aparición de las mallas el índice de recibido ha bajado de manera notabilísima, ¿no? Y en los últimos años se ha incorporado a lo que te refieres tú a la paroscopia, ¿no? La paroscopia viene a apoyar, bueno, a ser una técnica muy importante para intervenir las hernias, ¿no? Imaginaros, pues eso, que un paciente que tiene una hernia, pues en vez de abrir nos metemos por una cámara por detrás, por debajo del ombligo, separamos los músculos sin cortarlos, simplemente se separan y colocamos una gran malla por detrás protegiéndolo todo. Es decir, un acceso mínimamente invasivo que supone eso, que la agresividad al nivel de los tejidos es mínima, ¿no? La malla, por cierto, la estamos viendo aquí en batalla. Es un tipo de malla. Es un tipo de malla. Lo que hace es reforzar la pared y que el orificio no vaya a dar de sí nunca más. Bueno, es curioso porque la malla en realidad es un cuerpo extraño. Sí, claro, claro. Entonces, el organismo lo que hace es rechazarla, rechazarla no, intentar englobarla para aislarla del resto del cuerpo. Entonces, esas mallas se rodean de tejido orgánico y lo que creen es una pared nueva, es un sándwich entre lo que es la malla y el resto del tejido orgánico, ¿no? Y es lo que queremos que haga. Hace una pared nueva cerrando ese orificio. ¿Influye la práctica de ejercicio físico a la hora de prevenir o todo lo contrario, desarrollar una hernia? Bueno, existen pero bueno, la musculatura tiene mucho que ver tanto en la aparición como en la contención de la pared abdominal, ¿no? Coldo, una vez que está diagnosticada, una vez que la tratamos, evidentemente, el tiempo de recuperación no es el mismo si lo haces por vía laparoscópica que si lo haces por vía cirugía abierta. Por hacer un orden de humanitud, ¿cuál es la recuperación de una persona por cirugía abierta y la de una con laparoscopia? Más o menos. Bueno, esto influye en muchos factores. Sí, ya. Influye uno también mucho la ocupación que tenga cada uno y las ganas que tenga de incorporarse. Sí, sobre todo en el segundo. Es evidente, ¿no? Claro. Y no es un trabajo sedentario que un trabajo físico, ¿no? Pero bueno, lo que aporta realmente la laparoscopia es la rapidez de recuperación. Los pacientes operan y están, pues eso, unas horas ingresados, ¿no? Pero a la hora de dar la alta uno, pues, quieras que no, cuando abrimos y se hace por vía abierta el paciente sale cojeando. Eso tira, ¿no? Claro. En la hernia por la laparoscopia pueden hacer flexiones inmediatamente. Y la recuperación es muy pequeña porque en realidad no rompemos ningún músculo, sino simplemente lo separamos. Con lo cual, está muy indicada, aparte de la indicación fundamental que establece la Sociedad Europea de Hernia, que es para las hernias recidivadas y las hernias bilaterales, es para los pacientes jóvenes que quieren recuperarse rápidamente. Y los deportistas. Claro. Deportista de élite, evidentemente, con una vía laparoscópica en poco tiempo se puede poner a... ¿Cuánto es poco tiempo? Más o menos. En unas semanas. Un par de semanas. Un par de semanas está. Sí, sí. Y puede volver a hacer ejercicio. Sí, sí. Y una persona que tenga necesidades laborales de trabajar rápido... Que quiera trabajar. Que quiera trabajar rápido en poco tiempo, unos días, se puede poner a trabajar sin problema ninguno. Hemos hablado de las más frecuentes, pero hay una que nos la estamos dejando en el tintero y que no es tan fácil de resolver, que es la hernia diafragmática. Bueno, la hernia diafragmática de por sí, habitualmente la hernia yatal, es otro tema que ya hemos hablado una vez. Sí. Pues es un tema que es muy interesante, muy bonito, pero bueno, en realidad, la hernia hay que repararla, pero lo que hay que conseguir en esa intervención es reponer la cavidad, perdón, el estómago, reponerlo dentro de la cavidad abdominal para evitar lo que tienen estos pacientes, que es el reflujo gastroesofágico. Para terminar, Coldo, aquí en Galicia, ¿cuál es más o menos el volumen de gente que al cabo de un año se opera de una hernia? Gros o modo. Pues, realmente no tengo mucha idea, no te lo podría decir. No hay estadísticas que yo conozca. A nivel mundial, yo sé que está establecido que se operan aproximadamente 20 millones de personas al año. Qué barbaridad. A nivel Galicia, como en cualquier otra comunidad española, es uno de los procesos más habituales en nuestras salas de quirófano. Todos los días operamos hernias, es un proceso muy habitual realmente. Y un proceso que, por cierto, yo ya pasé por él. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo estoy operando una hernia de esfuerzo desde los 25 años. Sí. Y no recidive, por cierto, me pegó un compañero de carrera que era un auténtico genio. Pues sí, pues sí. Y hasta hoy, nunca más. Bueno, qué bien, qué bien. Una buena estadística. La otra la tienes esperando para un día que nos pillen relajados. Pues, doctor José Luis Vallejo, ha sido un auténtico placer, como siempre. Muchísimas gracias. Y volveremos a abusar de ti porque hay temas muy... que tenemos que entenderlos bien para que la gente lo sepa y sepa dónde acudir. María, un placer como siempre y hasta otro día. Hasta el próximo día. Y ya saben, ustedes, en la televisión del correo, hablando de saúde, volvemos dentro de lo que ustedes quieran. Hasta entonces, dejadme el mejor de mis deseos. Salud y suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!